¡Hola Miguel de Oro! ¡Cántale como tú sabes, sí señor! ¡Seguro que sí, mi cariachinaltiquense! ¡Túperle bonito! Voy camino por Puebla y Cholula, por San Agustín y Santa María Ya pasando por esos pueblitos, ahí se divisa mi pueblo querido San Buenaventura, tu nombre de pila, desde que han querido yo nunca te olvido Porque tú eres muy bueno y hermoso, y por tu riqueza eres el mejor Estás rodeado con tus verdes campos, lleno de maizales y de fricolares Tienes minas de piedras muy buenas, y con tus canteras tendrás lo que quieras Es por eso que yo te canto, con todo el cariño que siento por ti Soy el hombre que nunca te olvidó, tierra de Altica en donde yo nací ¡Listo! ¡Lierra bendita, codiciado de mucha gente! Tu región llena de hortalizas y mucha agua Donde el doctor Buenaventura decidió quedarse ¡Seguro que sí, paisano! Estás rodeado con tus verdes campos, llenos de maizales y de fricolares Tienes minas de piedras muy buenas, y con tus canteras tendrás lo que quieras Es por eso que yo te canto, con todo el cariño que siento por ti Soy el hombre que nunca te olvida, tierra de Altica en donde yo nací ¡Seguro que sí, paisano! ¡Seguro que sí, paisano! ¡Seguro que sí, paisano! ... ...